Bueno pues hay chismesito hay contexto en esta ocasión alrededor de Franco Escamilla y miembros de la Diablo Squad ya que comúnmente cuando tenemos notas es porque si es un chiste alrededor de alguien en la mesa reñoña bueno se mandan indirectas pero en esta ocasión directamente se mencionaron nombres que hace tiempo no se habían mencionado como lo es Paco Maya y Alfonso se mencionaron les repito antes evitan decir los nombres por ejemplo el de Brian Andrade lo siguen omitiendo ahora le dicen el Repre o el que era el Manager antes cosas así pero ahora que Franco estuvo de invitado en el programa de se me subió el muerto se mencionaron estos nombres uno fue en la anécdota obviamente se tocaron anécdotas de terror y una que Franco menciona mucho es cuando estaba haciendo locución Paco Maya iba a llegar a su casa y vio que algo se movió atrás de él él creyó que era Paco que ya había llegado pero realmente Paco no había llegado y que pues ahí es donde llegamos a esta parte de la anécdota que bueno pues escuchó este ruido creyó que podía ser alguien alguien de su familia o mínimo un ladrón como menciona aquí el buen Solín y pues ahí se Alex Quiroz hizo esta bromita pero anteriormente ya se había mencionado el nombre de Paco Maya les digo el primero en mencionarlo es Franco salió de su boca les repito hace mucho que no mencionaba esto comúnmente pues se maneja esta teoría de que no se mencionan nombres porque si te saliste del squad es porque ya no como decirlo ya no quieres esta publicidad que la diablo squad te da no que el nombre de Franco Escamilla te puede dar que es un nombre bastante pesado y pues primera vez que Franco Escamilla menciona el nombre de estas personas y luego más curioso que menciona Alfonso al buen poncho que pues ya tiene rato que no se menciona porque justamente salió pues un poquito mal parado no recuerdo si con Alfonso o con Paco no te quiero echar mentiras el caso es que ellos dos durmieron juntos en ese cuarto y pues esto alrededor de una anécdota que contaron en un especial de Halloween de Navidad de Halloween de la mesa reñeña en el cual pues se hospedaron en un hotel el cual parecía embrujado y justamente protagonistas de esta historia fueron Alfonso y Paco que les tocó ver un montón de cosas tétricas en un cuarto creo que ellos fueron los que les aventaron la botella creo que si no estoy mal ya me recordarán en los comentarios pero según yo poncho es el que va cerrando la puerta dice ya me voy hasta luego que él dice que comúnmente lo hacía por cuando digamos cuando se va de algún lugar voltea dice hasta luego para ver si no se le está olvidando algo y que justamente cuando hizo esto les aventaron una botella a él y a Paco que fueron los últimos en salir de esta habitación y salieron llorando no en que si les les pasó esto pero pues bastante curioso que mencionar estos nombres les repito creo yo que es la primera vez después de mucho tiempo que Franco Escamilla directamente menciona esos nombres creo que la última vez que mencionó un nombre fue cuando fue Paco de Miguel y como tenía un bastante parecido a Tavo Morales y Franco Escamilla empezó los dos programas diciendo antes de que estén molestando los comentarios te voy a decir yo no no es Tavo Morales es Paco de Miguel no pues justamente porque le iban a tirar esto pero pues según yo Tavo Morales salió en unos términos menos pleiteros menos problemáticos que Paco y que Poncho pero ya me dejarás tu opinión en los comentarios sin más que decir yo les pido el vídeo no sé antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil y nada